Monividente predice gran sismo. Una vez más, la vidente nos deja preocupados y no solo a México, sino a varios países, tras sus nuevas predicciones del mes de septiembre, donde dio a conocer que se acerca un gran sismo en varias partes del mundo, movimientos nunca antes registrados, mayor a 10 grados. La astróloga, quien recurrió a sus cartas del mundo, aseguró que este movimiento afectaría tanto a regiones como Asia y algunas partes de México, pero desafortunadamente el peor sismo sería para la región de Indonesia, el cual será totalmente catastrófico pues viene acompañado de un tsunami. De igual manera, comentó que septiembre es un mes muy importante a nivel nacional, debido a que es el número 9, la cifra del principio y el final, afirmando que al igual que la gestación que dura 9 meses, el cual significa también un cambio radical en todos los sentidos. Pero no solamente serán cambios en la tierra, sino también movimientos políticos como en México, en Cuba y en Venezuela, además de otras partes del mundo, esto para cuestiones de elevación espiritual, donde las personas empezarán a estar mejor económicamente y en todos los sentidos. La cual deja preocupados a muchos mexicanos, pues como bien sabemos esto de la pandemia aún no termina para cómo sufrir otro suceso, pues el coronavirus les ha arrebatado sus seres queridos a muchas personas. Pero recordemos que esta no es la primera vez que el avidente hace este tipo de predicciones, esto porque anteriormente la pitonesa de origen cubano afirmó que se acercaría un gran movimiento en México y así fue. Incluso se le ha nombrado al avidente con mayor credibilidad, esto porque sus predicciones siempre se han cumplido, pero también destaquemos que hay personas que creen y otras que no. De igual manera para este mes, comentó que también habría visualizado huracanes categoría 5 o 6, mismas que ocurrirían al mismo tiempo en el Pacífico y en el Atlántico, por lo que pedía que tomaran todas sus precauciones necesarias y también señaló que algunos volcanes tendrán actividad muy importante en los próximos días. Este sería un volcán viejo, muy antiguo, de la población mexicana. Es importante resaltar que solo son visiones y que está la posibilidad de que se cumplan, aunque es un hecho que también solo quede en eso, solo predicciones.